Gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a analizar un caso bastante extraño que sucedió hace tan solo dos días en Perú. Se trata de que por lo menos 10 personas vieron un ser, un ente, algo difícil de poder explicar con claridad. Más o menos alrededor de las 3 de la mañana en una estación de gasolina unas personas se encontraban trabajando en esta estación de gasolina y pudieron ver lo que pudiéramos denominar como un ente. El caso le ha dado la vuelta al mundo, se ha vuelto viral y es que los videos nos muestran lo que parece un ser, una entidad y tal parece que es biológica, no mecánica. La verdad que los videos son bastante claros, aunque no tienen mucha nitidez. Entonces, analizando todos los videos que hay en la web, he podido llegar a algunas conclusiones, pero quiero analizar con ustedes este caso. He encontrado algunas incongruencias, que desde mi punto de vista hay algunos errores que me llaman poderosamente la atención. ¿Están mintiendo estos muchachos o simplemente han sido amenazados para que no digan la verdad? Vamos a analizar este video y ustedes saquen sus propias conclusiones. En primer lugar, vemos a unos de los testigos, llamado Juan, Juan, que se acerca para observar más de cerca a este ser. Cuando lo ve, se queda paralizado por unos segundos. Luego, da a la espalda. ¡Qué raro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo viera algo así, yo no daría la espalda. Más bien trataría de acercarme más para ver de qué se trata. Está un poco raro que este testigo, llamado Juan, le dé la espalda a este ser que ellos mismos aseguran que era algo no humano, que no era un globo, como dicen muchos en las redes sociales. El otro detalle es que esta chica, testigo del caso, en ese momento dice que es una persona, pero luego dice el amigo que es un globo. Aquí hay un error. Tienen que ponerse de acuerdo. ¿Es un globo o es una persona? Claro que en medio de la noche puede haber confusión y uno puede ver una cosa y otro otra. Pues la oscuridad dificulta la visibilidad con claridad. Otro detalle es que en una entrevista que posteriormente se le realizó a estos testigos, la chica dice que después de este suceso, unos hombres de negro se les aparecieron haciéndoles preguntas. A las tres y media, unos hombres nos llegaron a buscar en un carro negro. El señor era alto. Uno de ellos era alto, blanco y tenía algo en la espalda. Pero en otro video de ellos mismos que subieron a la web, donde dicen que nunca hubieron tales hombres de negro. ¿Qué pasó aquí? Si en una entrevista anterior dijeron a los medios que unos hombres de negro se les habían aparecido y haciéndoles preguntas, ¿cómo es que ellos luego suben un video en su canal de YouTube diciendo que nunca hubieron tales hombres de negro? Además, los hombres de negro, no, nunca aparecieron, no es verdad. Los hombres de negro nunca aparecieron, no estamos en peligro, no, gracias a Dios estamos bien. Con todo esto no estamos diciendo que ellos no hayan presenciado un hecho real. Yo he sacado mis conclusiones respecto a este caso. Podemos encontrarnos frente a un ente, un extraterrestre, un robot. Cualquier cosa puede ser, pero de que algo pasó allí, algo sucedió. Bueno, dejen sus comentarios al respecto y díganos qué creen del ente o el humanoide de Pachacamá en Perú. Siempre tu amigo del cotorro.